Bueno y tenemos en el plató una entrevista muy especial y es que nos encanta todo el mundo artístico y realmente pues fomentamos el arte, a los actores, a empresarios que hacen posible que la gente se lo pase bien, que se divierta, que pase un momento inolvidable y lo tenemos aquí muy cerquita, lo tenemos en Marbella y va a durar, va a estar todo el veranito, vienen ellos a hablarnos de este tema aunque ya lo habéis visto en los medios informativos, en una rueda de prensa que tuvo lugar en el casino de Nueva Andalucía y habéis visto Cabaret, aquí en vivo y en directo y con cena y todo, temática para elegir, cada uno lo que quiera. Vamos a presentar a los artífices de todo esto, los culpables de lo que han montado aquí en Marbella, que va a ser Sonoro. Tenemos un gran actor y tenemos también al director de marketing, así que damos paso a saludar a Ángel, bienvenido a Luis, bienvenido, para nosotros es un placer de verdad que vengáis aquí, que traigáis este espectáculo tan fabuloso y poder disfrutar de ello, por eso hoy quiero que me habléis largo y tendido de todo lo que vamos a ver, de lo que nos vamos a encontrar, cómo ha sido la idea, pero primero, que a mí me gusta siempre, pues hace mención a los personajes como sois vosotros. Vamos a empezar, si te parece Luis, con el director de marketing, vamos a empezar hablando con Miguel Palomo de su trayectoria Él es cubano y que ha hecho muchísimas cosas, pero bueno, espectáculos tuyos propios y también representaciones también de obras inolvidables, ¿no? ¿Qué está nuestra trayectoria? ¿Cómo os metiste en este mundo? Las obras es Roberto. Es Roberto. Es Roberto. Bueno, yo pertenezco a la compañía de Regasca, que es Roberto, digamos que Roberto es el artífice, el creador de todo el espectáculo, del que tiene la idea en la cabeza. Surgió la idea ya hace casi dos años, la pusimos en marcha en Madrid, en un formato boutique, en nuestra propia sala que tenemos de actuaciones y la gente tuvo mucha aceptación, les gustó el espectáculo, conseguimos esa magia, ese embrujo y que la gente se fuese con una sonrisa de nuestro espectáculo y decidimos lanzarnos, y ahí es donde entro yo a jugar, como director de marketing, a lanzar la idea de gran formato, de decidirnos a combinarlo con algo más, todavía más mágico, más allá, y queremos ir algo más allá. Y de ahí nos surgió la idea, robando, eso que también hay que mencionarlo, las ideas de los cabarets de Rines, de los cabarets parisinos, el combinarlo con la cena, con una cena dentro de nuestro show, adelantar un poco el show, hacerlo un poquito más grande, y lanzarnos al resto de hacerlo en carpa y en gira. Bueno, la carpa es preciosa, pero está bien experto en montar circos, y esto es lo que nos recuerda, pues un gran espectáculo, sin ciencia, con un concepto nuevo, que es el cabaret y con cena y todo, o sea, me parece maravilloso más esta noche de verano, que es lo que apetece realmente, es decir, aquí en Marbella, no solamente tomar copas en los bares, sino es también el que viene aquí a Marbella, que disfrutar de las galas, de haber visto un espectáculo, y luego poder solo transmitir a los demás. ¿Esto lo hacéis por otras provincias, por otros lugares, o vais a empezar lo que es la temporada, y lo que es la gira, la comenzáis en Marbella, o dónde comenzasteis? Es gira mundial, la gira mundial, con este show en gran formato lo queríamos arrancar en Marbella. Yo vine ya hace dos meses, hice un poco la entrada en Marbella, me pareció una zona preciosa, con un glamour especial para poder arrancar este espectáculo, que va en la misma línea, y convencí a Roberto para que arrancásemos desde aquí toda la temporada, que progresivamente veremos viendo qué ciudades son las que vamos avanzando. A partir de agosto veremos hacia dónde seguimos toda nuestra gira. ¿Os abren las puertas en todo sitio donde vais? Por ejemplo, yo he escuchado, bueno, es que lo vuestro es distinto, pero sí que muchas veces cuando hemos entrevistado temas de circo, bueno, con Teresa Arava fue un encanto, porque además ya no lleva espectáculo de animales ni nada, ¿verdad? Para hacer mención también, si tenéis el apoyo siempre del ayuntamiento, donde quiera que vais, os apoyan, tenéis respaldo por parte de las instituciones, del gobierno. Por parte casi de todas las personas que están aquí. O sea, es maravilloso poder haber venido aquí, porque nos han acogido con muchísimo cariño. Hemos creado también una expectativa respecto a todo lo que estamos ofreciendo, pero está siendo realmente agradable y además conocer a gente muy nutritiva para nosotros también, para nuestro espectáculo y personalmente. O sea, en eso estamos muy contentos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también con el actor, que hable aquí tal, que además que es muy charasero, muy simpático, pero me gustaría que Ángel, Ángel, tú la introducí, presentanos tú a este gran actor, a Luis, que yo ni me atrevo, porque Luis Oviedo es mucho, mucho actor, muy grande, muy actor muy grande. Ano tú la introducí, Ángel, ya que tú lo conoces más de cerca. Pues mira, Luis, es un actor, para mí es un gran actor. Hemos elegido, es cierto, lo hemos elegido, lo veréis, lo disfrutaréis, lo veréis en personal. Yo lo que puedo decir es poco, para lo que vais a disfrutar. Es nuestro maestro de ceremonia, digamos que es un poco el eje central donde se guía toda la historia. Tiene una gran trayectoria a nivel de actor. No sabría decirte todos, prefiero que él se retrata a sí mismo y nos transmita. Luis Oviedo, bienvenida también aquí al plató, de verdad que te estamos agradecidos por sacar tiempo, me imagino que estáis ya de última hora con los ensayos, es complicado. ¿Cómo te metiste tú también en este mundo del arte? Bueno, mira, yo feliz, yo estoy viviendo un momento maravilloso, porque Roberto confió en mí para este personaje, con Roberto hemos tenido algunas actuaciones donde hemos coincidido y ha hecho un pequeño seguimiento y dijo, bueno, eres la persona que quiero para este cabaret. Yo estoy, la verdad que fascinado con el espectáculo, ya estamos terminando los últimos ajustes y no pensé que fuera algo tan grande, sabía que era algo importante, era algo guapo que se venía a mi vida, pero que fuera algo tan grande y con tanto glamour, y darme la posibilidad de ser el, yo soy el dueño del cabaret, o sea, yo tengo esa trampita, soy el dueño del cabaret, estoy en todos los rincones, en todos los espacios del evento me manejo y bueno, y llevo un grupo de artistas, compañeros, que son impresionantes, que lo vais a ver, estoy la verdad que muy feliz, muy orgulloso y bueno, y prometo dar guerra, porque el personaje mío da guerra. Sí, o sea, que eres un empresario duro, eres un empresario duro. Pero que guardo en el fondo, a ver cómo perfilaría el personaje, soy el dueño del cabaret, que quiere tenerlo todo de punta en blanco y que todo tiene que salir perfecto, pero que en el fondo tengo el alma de artista y me muero por ser yo el que está ahí arriba, ¿no? O sea, que tú quieres ser el que está actuando en esto, ¿no? Claro, claro, claro. Que también te veremos, también. Yo siempre me agarro un público. Gracias. Y cuánto, bueno, dentro de los actores que intervienen en el cabaret, ¿cuántos hoy en total? Y si quieres mencionarlo también para que salgan su nombre, pues me gustaría mucho. Somos un elenco de, estamos en escena aproximadamente 18 personas. Tenemos un cuerpo de bailarinas estupendo, guapísimas, cada una con su look personal, que es lo que se ha explotado para poder brindar ese abanico. Tenemos rubias, morenas, morenísimas, pelirrojas. Un elenco de bailarinas estupendo, con mucha clase, con un vestuario que va a impresionar a todo el mundo, porque una de las cosas a destacar es el vestuario del espectáculo, que es impresionante. Y luego tengo mis compañeros acróbatas, que, bueno, hacen números realmente maravillosos. Y, bueno, tenemos una caja de sorpresas. No los nombro, porque somos muchos, y siempre metes la pata en un elenco y vienen tus compañeros y dicen, Luisita, lo olvidaste de mí. Luego daremos una página para que el que quiera más información, sabéis quién actúa, que lo mire y ya está. Y así no nos dejamos nadie atrás, está bien también, ¿verdad? Así nos dejamos nadie fuera, que son muchos, son muchísimos. Nosotros vimos un pequeñito adelanto también, la presentación en el casino, y la verdad que una chica espectacular, unos trajes divinos, lo que comentaba Luis, es totalmente cierto, la pequeña parte que hemos visto, porque eso no es nada a lo que va a hacer, ¿no? A hacer lo que va a hacer, nada de nada, vamos. Y es verdad que en los mundos artísticos se me ha dicho que es muy duro, ¿no? El artista siempre lo ha tenido como muy duro, porque los trajes también los elaboráis vosotros, ¿no? Todos, o sea, en un espectáculo, todo es artesano, todo es casero, todo lo hacéis vosotros de que se comienza hasta el final, o en vuestro espectáculo es diferente. Mira, en el caso particular de Touch Me, bueno, contamos con Roberto, Roberto, que cada día me sorprende más, porque la verdad que es un artífice, es su espectáculo, lo ha ido trabajando, como dices tú, artesanalmente, al punto de que hasta los mismos trajes son hechos por Roberto al cuerpo nuestro, a su medida, y Roberto a mí cada día me sorprende más porque veo que es un creativo alucinante, es, no solo que está permanentemente, en mi caso particular, está tejiendo mi personaje, porque yo veo que lo está tejiendo, me exige, le brindo, pero él me está construyendo esta persona que voy a ser en ese cabaret, y lo mismo es con cada actor, con cada bailarina, con cada persona que sube a este escenario, Roberto lo está hilvanando y arreglando, no solo te hablo de artísticamente, porque nos está trabajando uno a uno, insistiendo y sacando de nosotros todo lo que podemos dar, sino que también a nivel de la ropa, el vestuario, es que a mí me deja, es un artesano, un artista, aparte de toda su trayectoria, como artista de pisar escenario, debajo del escenario, es, el copón, tiene el agua cuando la bendicen, por eso también, puede ser el cargo que tiene Roberto, que le mandamos un saludo también, que hoy no ha venido, está con los preparativos, pero le mandamos un saludo, está trabajando también muchísimo, y como actor me imagino, que ahora has interpretado papeles diversos, de todo tipo, que es más difícil, de bueno, de malo, mira, si puedo hablarte, un poco de lo que es mi trayectoria, como actor, afortunadamente he pisado, todas las tablas, y dando, tratando de dar siempre una personalidad a los personajes, he trabajado drama, he trabajado comedia, se me da, creo que un poco más fácil, la comedia, por así decirlo, porque bueno, está hecho de galán, cuando era más joven y más guapo, bueno sigue siendo guapo, sigue siendo guapo, te lo digo yo, no sigo siendo guapo, sigue siendo guapo, sigue siendo guapo, y lo que es la edad, es un estado numérico, esto se lleva en el corazón, ¿sabes? Que esto, uno puede estar eternamente joven, o, o, o emergencia, así que, volviendo un poco a, yo, me gusta mucho, el tú a tú con el público, de toda mi trayectoria, lo que puedo rescatar, he trabajado con muchos directores, he trabajado en comedias, en dramas, como te digo, he hecho un pequeño paso por televisión, y hoy por hoy, a esta edad, recibir, yo he recibido un cuponcito de la once, con este papel, con el personaje este, porque de, en este personaje, la gente que vaya a ver Touch Me, me va a ver, a pesar de que vea un maestro de ceremonias, de un cabaret, me va a ver en varios registros, porque, lo que trato con este personaje, a mí me gusta mucho trabajar el personaje, soy de usar el guante, yo me pongo el vestuario, y ya estoy tratando, ya eres ese personaje, ese personaje, para mí es un premio, porque me da la posibilidad, de tratar con el público, cara a cara, porque cuando la gente entra al cabaret, la estoy recibiendo ya, estoy en mi espacio, y durante todo lo que es la función, en todas mis apariciones, voy mostrando distintas betas, la beta cómica, el esperpento, porque es un momento que es esperpéntico, y también trabajo la melancolía, la tristeza, entonces me da ese abanico de posibilidades, que digo, este tío, cómo puede, y me da mucha versatilidad, y eso me gusta muchísimo, es todo un reto para mí, el personaje, porque me brinda esa posibilidad, de poder ser, cómico, serio, educado, esperpéntico, tiene tantos registros, que es un momboncito, es un regalo, que me ha hecho Roberto, o sea, que lleva esto, lo lleva en las venas, se le vea, se lo ve que habla de él, y disfruta, pues ya te veremos, ya tenemos ocasión de verte, que estoy trabajando, de verdad, y no hay un papel que no haya representado, que te gustaría representar, o sea, mira, es muy curioso, decir, bueno, este quiere meter publicidad, publicidad, no, 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 no es publicidad, yo cuando, me planteaba un poco, el decir, me gusta el arte dramático, me gustaría ser actor, era un pimpollito, que empezaba en la escuela de arte dramático, vi en Argentina, un espectáculo de cabaret, que se llamaba, 15 caras bonitas 15, y el espectáculo era muy bonito, era un cabaret muy pequeño también, con sus, entre sijos entre ellos, música en vivo, me gustó mucho el formato, pero me enamoré del personaje del maestro de ceremonias, y te estoy hablando que yo tenía 15 años, 16 años, y afortunadamente con el paso de los años, este maestro de ceremonias se hizo muy amigo mío, falleció hace un tiempo atrás, pobre Ramón, y yo siempre le decía, yo vi el espectáculo, y yo siempre quise ser, un maestro de ceremonias, pasa el tiempo, pero muchos años pasa, y hace unos 4 años, o 5 años en Valencia, con un grupo de teatro amateur, que yo hacía asistencia de dirección, me dan el papel del maestro de ceremonias, totalmente distinto a lo que hago ahora, he visto 4 o 5 representaciones de cabaret, el espectáculo de cabaret, y siempre era la atracción con el maestro de ceremonias, era una cosa decir, cómo me gustaría hacerlo, y ahora a mis, está ahí tantos, la posibilidad de hacerlo en este formato, y en este espectáculo, que realmente, y aparte que me da la posibilidad, de ser el dueño de ese cabaret, es como un regalo, que para mí es maravilloso, es un personaje, que te digo desde antaño, que siempre quise hacer, hay que verlo, vamos a volver a hablar con Ángel, para que nos venda todo esto, que no hace falta, porque se vende por sí solo, es que va a ser algo increíble, yo he leído en el dossier, que me gusta mucho, cuando explicáis ahí en el dossier, que me imagino que será, él habrá puesto tú, dice esto de ver un espectáculo de cabaret, que casi podemos escuchar, la respiración de los actores, conmigo no lo dudéis, cuéntame eso, la idea original que teníamos, con la que tenía Roberto también, y luego le dimos una vuelta, es que queríamos romper esa cuarta pared, que existe muchas veces en los espectáculos, queríamos que los artistas, y que la gente que viniese a vernos, se sintiese casi como un artista, y lo que hemos planteado, es que en algunos flashes, no quiero desvelar todavía, nada del espectáculo, os invito a que vayáis a verlo, los artistas están muy cerca, de los espectadores, casi, se puede decir que se hermanan, para romper esa línea, de diferencia entre el escenario, y la parte de disfrute de restaurante, entonces de ahí la idea, nos vino la idea, porque en algunos de los ensayos que tuvimos, yo viví esas escenas, no vivimos esas escenas, Iván también, que es mi asistente, Iván Garrido, es asistente de marketing, y es uno de los actores también del espectáculo, tiene un número de telas aéreas fabuloso, y escuchaba la respiración del artista, escuchaba en ese momento de respiración del artista, ves la gota de sudor, ves como la luz le brinda en la cara, entonces decidimos utilizar esa misma sensación que habíamos vivido nosotros, a la hora de explicarlo, de cómo lo vivimos, iremos esta semana, cuando podamos, para también entrevistar al señor Perúena, este gran chef, para también hablar de la gastronomía, que se va a acompañar, como quiera cada uno, decía, yo al principio mencioné también este tema, y es una cosa que también me gustaría que refiriese, que el que quiera cenar, lo pueda hacer, o solamente ve el espectáculo, cuéntame un poquito, a qué horarios tenéis, y cómo se podía ir reservando, qué espacios, la carpa para cuántas personas, o un máximo de cuántas personas pueden caber, te he ido así conforme tú me has ido preguntando, con Aitor también lanzamos el reto, la primera vez que estuvimos aquí en Marbella, a Aitor le gustó mucho la idea, de lanzarse a este punto mágico, los menús están diseñados solo para el espectáculo, o sea, no se producen ni se sirven en otro sitio que no sea el espectáculo, y él le ha dado ese toque de cabaret, desde sus manos de chef, para que el espectador cuando salga, aparte de llevarse una impresión, se lleve un buen sabor de hoja, entonces de ahí vamos de la mano de estudio gastronómico. Ahí disfrutan todos los sentidos, ahí puede decir que todos los sentidos se ponen en activo, todo es activo. Esa es un poco, ¿cuándo podemos, puedes saber, dentro de la cena hay tres menús diseñados, en nuestra página web, www.tashmiscabaret.com Lo pondremos en pantalla, y podéis cogerlo para verlo. Se puede, se puede mirar detalladamente, el horario que tenemos es, un horario a las 9 de la noche arranca la cena, hasta las 10 menos cuarto, en ese espacio de cena hay unos pases que amenizan la cena, que lo que hacen es crear un ambiente de embrujo, y a partir de las 10 menos cuarto, hasta las 12 menos cuarto, es digamos las dos horas que tenemos de show, con unos 15 minutitos de descanso, para cargar energías para esa segunda parte, sobre todo. Para ponerlos más guapos todavía. Arrancamos el 28, el viernes 28 es nuestra primera previa, y queremos regalar a Marbella toda nuestra estancia, hasta casi el 7 de septiembre que hemos planificado. Nuestra entrevista quiero decir, porque claro, vamos a mencionar el día 28, que es el día de arranque, como bien ha dicho Ángel, pero que se va a prolongar hasta septiembre, hasta qué día de septiembre, Ángel, vamos a mencionarlo para que, hasta el 7 de septiembre, y qué días, todos los días, estamos de martes a domingo, en una función diaria, una diaria, que es la misma hora, como mencionaba, a partir de las 9, ya se puede sacar los tickets, ya se puede ir reservando, tenemos ya, nuestra página web directamente, se pueden comprar, vía internet, nuestro office está abierto, estamos en la avenida Príncipe Salman, tenemos ahí, si quieren comprar la entrada directamente, incluso se puede reservar ahí, a los puntos de venta serán ahí, en el mismo, en la misma carpa, en la misma carpa, y en nuestra página web, y en la página, ahí ya se puede ir reservando, podemos hablar del precio, qué precio tiene con Sena, qué precio tiene solamente lo que, el cabaret, pues mira, hemos querido abarcar, desde algo más VIP, hasta un precio, mucho más popular, entonces vamos, desde precios, desde 100 euros, estoy diciendo ubicación, por ubicación, con una mesa encima, de nuestro escenario, que es la mesa en la que está, directamente en contacto, con los artistas, mesa en restaurante, son 50 euros, por persona, tenemos mesas de cóctel, que son 30, y luego un precio muy popular, que son 15 euros, para el cabaret, para todos los precios, o sea, que quieras decirme que, ay es que, no sé qué, no hay que cada uno, pues hay un abanico, de posibilidades, y días, muchos días, en los cuapos, hoy no podéis, otro día, ahora ya sabemos, que está todo el mundo, ya aquí de vacaciones, y que bueno, pues tener esto aquí en Marbella, es un lujo, es un lujazo, también es un orgullo, para nosotros, poder estar aquí, con vosotros, y arrancar desde aquí, nuestra gira, sobre todo con el cariño, con el que hemos sido acogidos, la verdad que, yo me alegro, me hago eco, de una publicidad, muy vieja, que Andalucía, solo hay una, y realmente, estoy feliz, de estar en esta tierra, porque, no solo el sol, sino su gente, como nos atienden, como nos reciben, en todos los sitios, y muy muy contento, que bien que digas, esa vez, es que no tengo que querer, porque es que me toca a mi Andalucía, me toca a mi Andalucía, soy cordobés, pero soy cordobés, de la nueva Andalucía, de Argentina, de Córdoba, Argentina, y tuve la suerte, hace muchos años, de estar de gira de teatro, también, y estuve tocando mucho Andalucía, la zona de Málaga, de Córdoba, también, y, tengo un amor, muy especial, por esta tierra, de verdad, vivo en la comunidad valenciana, por cuestiones, de la vida, pero Andalucía, me da esa alegría, esa cosita, esa energía. Claro, con la profesión que tienes, realmente, eres del mundo entero, porque ser un actor, igual te recorres el mundo, varias veces, con tu trayectoria, pues quiero daros la enhorabuena, felicitaros, y que nos veremos ahí, tenemos una cita en cabaret, y todos ustedes, ya sabéis, tenemos el teléfono, la página en pantalla, para reservar, por 15 euros, y ya podéis asistir al cabaret, así que, de verdad, muy agradecido, de que estéis aquí, lo que necesitáis, vuestra casa, así que, es una oportunidad, de vernos, hasta septiembre, va a haber tiempo, de ir desgrosando, también, más cositas, pues muchísimas gracias, por vuestra visita, y nosotros, tenemos que hacer una pausa, nos vamos a publicidad, y enseguida volvemos.